¿En qué usan los números romanos hoy en día? En sus orígenes, los números romanos, que hoy en día se escriben como letras del alfabeto romano, eran marcas o rayas que se tallaban en varas, palos y huesos para realizar conteos. Estos símbolos han sido adaptados y modificados hasta llegar a los que hoy conocemos, donde los símbolos de tipo 1 son la I que representa el 1, la X que es el 10, la C es el 100, y la M es el 1000, y los de tipo 5 son la L que es el 50, la V que es el 5 y la D que es el 500. Como la mayoría de los sistemas de numeración, este tiene reglas que se siguen para todos poder entender el número que queremos representar. Vamos a tomar como ejemplo el número 7. No podemos repetir los símbolos de tipo 1 más de 3 veces seguidas, ni los de tipo 5 más de una vez. Ahora, si sumamos el valor de la V y de dos letras I, esto va a ser igual a 7. Pero, ¿cómo lo podemos acomodar? A diferencia del sistema egipcio, donde no importaba el orden de los símbolos, los números romanos se ordenan de izquierda a derecha, de mayor a menor. Y si quiero representar un número como el 9, ¿cómo le hacemos? Podemos restar un símbolo de tipo 1 colocado a la izquierda de un símbolo mayor. Tomemos como ejemplo la X. Si ponemos una I a la izquierda, tendremos 10 menos 1. Esto es igual a 9. Vamos a ver un ejemplo. Al cambiar de número romano a decimal, basta con que veamos primero si hay símbolos de menor valor antes de uno de mayor valor. En este caso, tenemos que hay dos que son CD y XL. Estos los consideraremos como dos símbolos. Ahora veamos dónde se repiten símbolos iguales, que en este caso son las tres letras I al final, que también tomamos como uno solo. Y vamos a calcular el valor. Tenemos que la M es igual a 1000, la CD es 500 menos 100, que esto es igual a 400, la XL es igual a 50 menos 10, que es igual a 40, la V es igual a 5, y las 3 I es 1 más 1 más 1, que es igual a 3. Por último, sumamos estas cantidades, entonces tenemos 1000 más 400 más 40 más 5 más 3, y tenemos que el número romano es igual a 1448. ¿Será posible formar un número mayor a 3999 en los números romanos? Los romanos tenían una manera de representar números mayores a esta cantidad. Al colocar una línea sobre un grupo de letras, el valor de estas se multiplicaba por 1000 y así podían representar números mayores. Los números romanos hoy en día se siguen utilizando, no como sistema de numeración base, sino para resaltar, diferenciar o recalcar cosas, por ejemplo, para marcar el año de producción de una película, enumerar capítulos en un libro, y como incisos o viñetas en un texto, entre muchas otras formas. Tal vez, en un futuro, veamos nuestro sistema de numeración decimal de la misma manera en como vemos hoy el sistema de numeración romano. Gracias. 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 Gracias.